¿Qué te acuerdas de los actores que han salido en tu película? Me acuerdo de ellos y de muchos de su familia también. ¿De todos? De todos. Si quieres preguntarme... Entonces te acordarás de mí. No, de ti no. De ti no porque de los extras no. Solo los que sale el nombre delante. Ah. Pero vamos, Paula, inolvidable. ¿En qué película sales? Padre no hay más que uno. ¿Qué me dices? Claro, es que también sabes lo que pasa, que como soy corto de vista voy a acercarme mal y siempre reconozco. Claro, hombre, tú sabes en la escena del colegio. ¿A que sí? ¿Ves?